Revolucionarios, música, acrobacia, bailes y entusiasmo fue lo que se vivió en el primer desfile de la conmemoración de la Revolución Mexicana, que se llevó a cabo en la Colonia Congreso y finalizó en la Colonia Emiliano Zapata, donde participaron nueve escuelas de diferentes niveles. La profesora Rita María Martínez Ramírez, directora de la telesecundaria de la Colonia Emiliano Zapata y coordinadora de este desfile, nos comenta al respecto. Fueron nueve escuelas participantes, tres kinder de diferentes zonas, cuatro primarias y la telesecundaria. Participa la Colonia Congreso Constituyente, la Colonia México y la Emiliano Zapata. Los pequeños de todos los niveles usaron atuendos muy revolucionarios, otros más mostraron sus capacidades en la acrobacia y pirámides. Algunos otros nos demostraron su facilidad para bailar, con diversos accesorios como aros, mantas, sombreros y globos. El alcalde Cirilo Vázquez Parisi encabezó este desfile y después pudo apreciarlo desde el podio, donde él nos comenta lo importante de estos desfiles y el apoyo que se le brinda a la educación. Bueno, para nosotros es un gusto saber que hay varias escuelas del municipio que están realizando el desfile, y pues ver este tipo de actividades, y además que es una felicitación y un gran esfuerzo que hacen los jóvenes. El apoyo incondicional para la educación, el apoyo incondicional para seguir fomentando valores, para seguir fomentando lo que es los actos cívicos. Este fue el primero de tres desfiles que se estará llevando a cabo en este municipio de Cozolacaque. Esperamos la participación de todos para seguir rescatando nuestras tradiciones. Gracias.